Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder trabajar un año más en este proyecto de Pascua. Es algo nuevo para todos nosotros. Y bueno, tenemos una capacitación, vamos a hacer con un grupo de emprendedores, enseñar lo que es como algo laboral y también familiar. Van a salir con dos caminos diferentes en lo que es chocolate, trabajar lo que es... porque es comercial las Pascuas. En realidad es algo comercial más allá que sea espiritual o creencias que cada uno tenga. Pero lo estamos hablando más que nada de lo comercial. Capacitar a gente para el año que viene y que los que hagan esta capacitación puedan estar en la Feria de Pascua como para ellos reforzar también la economía e invitarlos a todos ellos también en esto. Logramos los permisos, logramos llevar un registro con la municipalidad a donde a nosotros nos siguen en un continuo paso. Por ejemplo, tenemos un rótulo donde la municipalidad a nosotros no registra con fases, se llaman fases cada producción. Tenemos mucha expectativa de trabajo porque es algo muy comercial el chocolate. Por sí no hay crisis que pueda alguien comerse un chocolate, ¿entendés? O hay que circunstancias, quizás sea menos, más económico, pero siempre se van a comer un chocolate. Estamos trabajando fuerte en esto para lo que se viene, seguir manteniéndonos en pie para que no nos pueda venir nadie a robar nuestro trabajo a tanto esfuerzo que hemos hecho porque vienen de afuera honestamente y se llevan nuestro trabajo y no queremos eso nosotros esta vez. Bueno, está en la página de la municipalidad, está el correo donde los chicos han puesto, hay un grupo limitado, va a ser de las 9 de la mañana el día 27 hasta las 11, un grupo, y de las 16 hasta las 18 otro grupo, los separamos, a donde acá en el centro municipal los chicos pusieron, ponemos todo. Es decir, ellos nada más lo que vienen a hacer, la capacitación, vienen nada más con el deseo de aprender y acá se les brinda todo. ¿Tiene algún costo o es gratuita? Es todo gratis, es todo gratis para aquellos que quieran, más que nada para formarlos para el año que viene en esta capacitación que puedan tener ellos, y también afuera. ¿La feria de Pascuas, días y horarios en los que van a estar? Vamos a estar de las 15 hasta las 21 horas, realizando nuestro trabajo, presentando nuestro arte de chocolate, hay de diferentes precios también para que todos nos puedan apoyar, de 600 pesos hasta 7.000 con armados de caja, todo trabajado por nosotros, son 16 exponentes que vamos a estar. También el domingo estamos con el rompimiento del huevo grande, gigante, para todas las personas que no tengan recursos, están invitados todos. ¡Gracias!